El perfil de la mujer de El Chicle Ignorante o consentidora Rosario Rodríguez, mujer de El Chicle, es un personaje fundamental en el drama de Diana Kerr. La psicóloga de ESD analiza su actitud, impulsos y carácter. Con el máximo respeto a las investigaciones pero como profesionales intentamos hacer un boceto o entender el comportamiento y las motivaciones de la mujer del supuesto asesino de Diana Kerr. Cada pareja tiene su código y las circunstancias llevan a la continuidad de una relación. Puede pasar desde la ignorancia, el no querer ver y ponerse una venda en los ojos, el consentir y dejar pasar, el cooperar, ser de la misma tribu ideológica y conductual o también la toxicidad o la presión de todo un entorno cercano. Observando el entorno de los clanes de tráfico de drogas con ajustes de cuentas, amenazas, agresiones. Es muy comprensible la enorme presión acaso por proteger a una hija. Extraño que Rosario Rodríguez, esposa de El Chicle, no apoyase a su hermana cuando denunció una violación del marido de la primera, al parecer más allá de tocamientos pues incluyó penetración. Miedo o frialdad. Demuestra opresión o una frialdad absoluta. En algunas familias todavía existe esa concepción del pasado de la ocultación de algunos hechos por vergüenza de toda una familia ante la sociedad, obviando el sufrimiento o daño de la agredida. Ha causado impacto a su vez la frialdad se dice demostró Rosario durante cinco horas de interrogatorio, sin inmutarse ante las preguntas sobre un hecho gravísimo y monstruoso llevado a cabo por su pareja y padre de su hija. Incluso dicen con respuestas nada afortunadas cuando se está hablando de un crimen. Ha mentido antes y ahora ha cambiado la coartada ante los innumerables indicios relacionados con la desaparición de Diana. Por supuesto, era conocedora de los robos de gasoil y trapicheos de su marido. Sus amigos sabían era una relación de pareja atípica porque Abuin se iba de fiesta sin su esposa y no volvía en varios días. En las víctimas de Abuin había un rasgo común y era su juventud y seguramente en todas sus agresiones se daba una ritualización. En todas estas conductas perversas hay otro rasgo y es la apatía con la pareja. Su arrepentimiento es simulado, de cara a un fin. Necesitan a una familia como escudo protector aunque a veces no pueda sentir ese sentimiento normal y respeto a una pareja. Tapadera Algunos me comentaban como tapadera a sus fechorías. Por eso se derrumbó y descubrió la verdad. Se vio acorralado y sin salida. Quizás en el momento en que Rosario asumió la realidad se libró quizás de miedos y presiones de su pareja y entorno. A veces se tiene más en cuenta una seguridad material en la permanencia con la pareja que el auténtico sentimiento e intimidad. Y porque hay una menor que no tiene culpa de nada y necesita mucha ayuda y protección pero hay una evidencia y es que en la mayoría de las ocasiones se conoce a la pareja y sus desequilibrios aunque uno se niegue a reconocerlo o se vea encerrada e imposibilitada de salir de un círculo cerrado que es su propio entorno más íntimo. Gracias por ver el video.